Voy a morir, muer, voy a ir a tirar el suelo Dime que no va a chocar mi cabeza con el suelo No, no va a chocar, tranquila No, porque No, ya, pero rápido, po Era rápido, po Oye, culián, si estaba practicando No, niña, es que es bueno que hay para Seba se te partió la espalda Oye, y la chevi Oye, la chevi, culián, ridicul Ya, niña, te toca Esto es una huella tan rápida como esta Pégate más fuerte Yal no, yal no Ya no, ya no, ya no ¿Qué pasó, amigo? No, ya no, ya no